La actriz Gabriela Roel salió en defensa del actor Eduardo Yáñez, luego de las acusaciones en su contra pues lo tachan, nuevamente, de ser alguien agresivo. Hace algunos días, Yáñez supuestamente volvió a perder la cabeza y golpeó a un hombre de 60 años que lo estaba grabando mientras este trabajaba en unas escenas para la serie Falsa Identidad de Telemundo, en Sempoala, Hidalgo. Iniciamos la aventura llamada Almohadilla Falsa Identidad junto a Arroba Lalo Yáñez Loe como Almohadilla Matocorona Arroba Falsa Identidad Arroba Telemundo Almohadilla Mateo Timepic.twitter.com barra OSC6PLQV, Tim Yáñez USA, Arroba Tam Yáñez USA, September 12, 2018 Por eso, Gabriela Roel, quien ha convivido muy de cerca con Yáñez, dijo que todo estuvo organizado por una empresa para que el actor explotara y quedara como golpeador. Es un divino, es un amor. Todas esas críticas en su contra son una tontería. El golpe. Qué bueno que se lo dio porque lo provocaron y yo creo que fue a propósito. En senadapic.twitter.com barra favob37fkl, Gabriela Roel, Arroba Royore, September 3, 2018 A lo mejor le pagaron al tipo este para que lo provocaran, eso dicen, afirmó Roel en una entrevista reciente. La actriz también explicó que la personalidad de Yáñez es muy diferente cuando no tiene las cámaras enfrente. Lo conozco de toda la vida y por eso lo considero un ser maravilloso, siempre está al pendiente de uno, ojalá que ya no digan cosas feas de él, aclaró, y él también se defiende. Tras el incidente hacia este señor de edad adulta, Eduardo Yáñez, sin aceptar que es violento, habló sobre su fuerte carácter. Durante una entrevista para La Cuchara, explicó, me tocó una época un poquito para abajo, negativa dentro de mi vida personal, y eso derivó en mi carrera porque no hay manera de que, no afecte. Aunque no habló del reciente enfrentamiento en el que estuvo involucrado, el actor prefirió enfocarse en su problema anterior, además admitió que su carácter también es parte de la influencia que han tenido algunos colegas en su vida. Hay una serie de compañeros que tenemos el carácter también muy fuerte, o sea, yo los puedo mencionar porque son mis amigos, el señor Goeri que estoy trabajando ahorita con él, Sergio Sendel, Humberto Zurita, Alejandro Camacho, que a su vez me obligaron a hacer lo que ellos son ahora. Finalmente, Yáñez reveló que a pesar de ser una persona muy noble y de buenos sentimientos, hay una parte de él que no puede controlar cuando algo le molesta. Más del caso, casi linchan a Eduardo Yáñez por golpear a viejito. Videos, te puede interesar, Gerardo Basu asegura que, Paulina Rubio no lo deja ver a su hijo de lo más leído, pierde exclusividad con Televisa y contraataca en la competencia precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.es. ¡Gracias por ver el video!